¡Suscríbete al canal! Espero que los que habéis pedido la GBB 2018 ha sido por esta batalla Y esta batalla entra también dentro de las batallas polémicas, la sección de batallas polémicas Pero antes de empezar, un par de cositas Primera, hemos llegado ya a la batalla que queréis todos, que queréis ver todos, que queréis todos, que analice, que queréis todos, que cuente qué es lo que pasa Que queréis todos que reafirme vuestras opiniones, ya sea porque gana Codfish, porque gana Bataco, porque creo que tal, porque lo que sea Así que yo creo que esto merece un like, una suscripción, porque hemos llegado, hemos llegado La final seguramente os da igual, la otra semifinal os dará igual, el tercer y cuarto puesto os da igual ¿Queréis esto? ¿Esto es lo que queréis? Pues aquí lo tenéis Así que yo creo que merece la pena darle un pedazo de like y una suscripción por aquí abajo, porque al final siempre llega lo que vosotros me pedís Igualmente aprovecho para recordaros que hay liga el último domingo del mes El último domingo de cada mes tenemos jornada de liga, a partir de las 9 yo estaré en directo y explicaré cómo irá esa jornada de liga Será una eliminatoria abierta, quien quiera puede participar Así que por aquí abajo, 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 en la descripción os dejaré el Discord Enchufaos al Discord, meteos ahí, leeros las normas, enteraros de cómo funciona todo, familiarizaros con la movida Y el último domingo del mes, jueces brutales, va a ver, os lo aviso Pero volviendo al tema de la batalla, tenemos a Codfish contra Bataco Codfish, revolución absoluta, sonido nuevo, estilo nuevo, no nuevo para él, sino nuevo para el mundo de las batallas y todas esas historias Como habéis visto en las batallas anteriores, gente como Napalm está loca con Codfish Hablamos de que es una persona que ha traído un estilo muy nuevo y muy diferente Y a la gente le encanta, a Napalm es porque es el más expresivo Pero realmente a todos les encanta, ves una sonrisa en sus caras como idiotas ahí flipando Como a mí me pasaba o me ha podido pasar con él y con tantos otros beatboxes que han podido revolucionar en un momento Que se me pone una cara de idiota por algo que no he visto nunca y que me flipa Por otro lado tenemos a Bataco, un beatboxer muy potente, muy batallero Me ha parecido brutal su primera batalla, me parece que la gana justamente, pero me ha parecido escandalosamente bueno Tiene un punto también, no de revolución, pero un punto muy potente, llega muy 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 fuerte Ahora bien, tenemos una batalla de dos personas que no se parecen en nada, que son como el agua y el aceite Una persona que canta mucho, que genera todas sus rutinas en base a 5, 6, 7 El otro día en el otro vídeo creo que pusisteis que eran 8 sonidos 8 sonidos, 8 sonidos no es nada, es absolutamente nada 8 sonidos para hacer una eliminatoria es brutal Pues aquí, parecido, él utiliza esos sonidos constantemente y ya está, no le hace falta absolutamente nada más Así que, tenemos eso contra una persona que hace rutinas bastante más complejas Potente, igualmente, pero al mismo tiempo lo que hace son rutinas complejas Con sonidos y efectos dentro Con lo cual, en su primer minuto ya ha utilizado esos 8 sonidos Y ha utilizado 400.000 Es totalmente diferente Una actitud más batallera, no canta nunca o no canta nada Si hace un poco de melodía, pero también con efectos de sonido Solo lo que busca es eso sobre todo, no usa mucho su voz natural Con lo cual son dos estilos que no tienen nada que ver uno con el otro Yo he visto esta batalla varias veces Mi opinión es siempre la misma Pero mi opinión la tendréis en la segunda parte del vídeo Ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser verla Hace unos meses que no la veo, pero de esta batalla por lo menos sí me acuerdo Y de los momentos puntuales o de los momentos más importantes Y ya está, ya está O sea, en realidad, ¿qué más voy a decir? ¿Qué voy a añadir chapa aquí? Pues no, pues no Pues lo que vamos a hacer va a ser verla Y la vamos a ver todos juntos Así que, ¡vamos con ello! Empieza Bataco Empieza Bataco ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i like the way you're working no diggity, no diggity, no diggity, i gotta back it all diggity, no diggity i like the way you work no diggity, no diggity, no diggity, no diggity, no diggity, no diggity, 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 diggity La mejor ronda de toda la competición de Coctis, en mi opinión, la mejor, aunque no me acuerdo de la final, pero la mejor, estoy seguro. Le abren el micro solo para él, Dios mío. 3 a 2, eso no me acordaba. 3 a 2, eso no lo recordaba, no recordaba exactamente cómo había sido el resultado. 3 a 2, apretado, apretado a más no poder. Está muy guapa esta batalla, está muy guapa. Y tiene mucha miga, muchísima miga, muchísima salsa. No me voy a liar en absoluto porque quiero hacer la segunda parte para explicaros absolutamente todo, porque es brutal. Tenéis que entender lo que pasa en esta batalla, porque para mí personalmente es escandaloso. Entiendo cualquiera de las dos partes, pero para mí, dentro de mí hay una decisión clara. Pero entiendo cualquiera de las dos votaciones, pero os tengo que explicar por qué. Y eso lo vais a ver en el siguiente vídeo. En el vídeo donde hablamos de toda esta analítica, en el fondo lo que a muchos os gusta, que venimos aquí para aprender, y para aprender de estos rollos, de qué pasan las batallas, de cómo se enfocan absolutamente todo. Y aquí vais a aprender muchísimo, os lo aseguro. Así que vamos a hacer el cortecito, no me voy a liar nada más, ni redes sociales, ni nada. Si queréis seguirme, pues ya sabéis dónde están. Así que, cortecito, y volvemos con la analítica de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!